Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Estamos en septiembre, mes exignado para el Día Mundial del Corazón. Es por ello que invitamos a la doctora Virginia Michellis para que nos hable en este primer tramo del programa sobre la campaña de la Semana del Corazón. Los 29 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial del Corazón. Y es el marco en nuestro país para la campaña Semana del Corazón que este año tiene como lema Tus Acciones para la Vida, Del Corazón al Cerebro. Y con esto nos está invitando a dar un paso más, un paso más allá de la contemplación, de la reflexión y tomar acciones porque nuestro futuro cardiovascular, nuestra salud cardiovascular depende en gran medida de las decisiones y las acciones que tomemos hoy. Por eso hoy decido cuidarme. Por eso hoy me tomo mi media hora para salir a caminar, para bajar el estrés. Por eso hoy también decido comer más frutas y verduras. decido pasar del alcohol porque no me controla. Por eso hoy quiero saber cómo está mi presión arterial, conocer mis números, el valor de glicemia, de colesterol en sangre, controlarme, comer menos sal. Y si sos mujer tenés que saber que las mujeres enfermamos y morimos de enfermedades cardiovasculares más que los hombres. Por lo tanto también tenemos que cuidarnos y estar atentas a síntomas que a veces no son los típicos de dolor en el pecho. Pueden ser dolor de mandíbula, puede ser dolor en un brazo, puede ser simplemente falta de aire. Por lo tanto también en los embarazos controlarnos y si una mujer tuvo presión alta o diabetes gestacional, tiene que saber que esos son factores de riesgo también que elevan su riesgo de enfermar de enfermedades cardiovasculares como si también padecen enfermedades autoinmunes. Así que estar atentas a los síntomas, a cuidarnos, a consultar a tiempo y mejor aún, prevenir. Consulta a tu cardiólogo.